Hoy vamos a ver un vídeo sobre el creador de la terapia de aceptación y compromiso, lo que le motivó a crear este tipo de terapia, que es una experiencia personal en definitiva. Una vez que veamos el vídeo, lo que vamos a hacer es contestar al cuestionario para valorar el grado de comprensión que hemos tenido sobre el vídeo. Si el grado de comprensión ha sido bajo, es una señal de que debemos repetir la visualización del vídeo y repetimos nuevamente el cuestionario. De todas formas, aunque aquí lo hagamos en grupo y lo comentemos, yo quiero que después en la casa repitáis esta misma experiencia, para ya contestarlo y reflexionar más a solas. ¿Vale? ¿Bien? Bueno, pues empezamos. Como este vídeo tiene derecho de autor, no puedo anexarlo a continuación. Por lo tanto, buscar este vídeo en YouTube y visualizarlo antes de continuar con nuestra actividad. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido el vídeo? Cuestaba un poquito de trabajo escucharlo, ¿verdad? Sí, por mí. Pero yo creo que después ya te metes en él y se puede escuchar, ¿no? ¿Vale? A mí me parecía muy relevante poneros este vídeo porque este señor es todo un catedrático de psicología de las universidades más prestigiosas y creador de esta modalidad terapéutica. Y ahí lo tenéis, con ataques de pánico. ¿Vale? Ataques de pánico que no tienen que ver tanto con sufrir o no sufrir esa ansiedad, sino con qué hago yo cuando siento la ansiedad. Y este hombre se da cuenta que la única forma que tiene de vencer la ansiedad es experimentando las sensaciones, experimentando, teniendo esa experiencia y no intentando huir de ella. Y veis cómo él mismo se hace una promesa, ¿no? De eso, de tener esa flexibilidad psicológica, ser capaz de sentir lo que le toca sentir. ¿De acuerdo? La adicción no es otra cosa que una forma de huir. Tú puedes huir por pata de un centro comercial porque sientes ansiedad o puedes huir tomando cualquier sustancia que a lo mejor te mantiene en el centro comercial, pero anestesiado. ¿No? Entonces, él hablaba al principio de que hay un momento determinado en el que tú tienes que decidir qué vas a hacer con lo que sientes. Y, si optas por huir, llegas a la desesperación más absoluta y al sufrimiento más profundo. Y si optas por sentir lo que te toca sentir, pues si te vas a topar con ser capaz de vivir momentos felices, al igual que eres capaz de vivir los momentos más desagradables. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es repasar estos mismos contenidos, pero contestando al cuestionario, para ver el grado de comprensión que hemos tenido del vídeo. ¿Vale? Este cuestionario después quiero que cuando lleguéis a casa me gustaría que volvierais a ver el vídeo. Yo lo he visto muchas veces y cada vez que lo veo me enriquece más. Y volváis a contestar al cuestionario, ya una vez solo. El cuestionario está en la plataforma de Classroom y a continuación os dejo el código para que podáis acceder a dicha plataforma y hacer el cuestionario. Una vez bajada la aplicación, en la esquina derecha hay un signo más. Pulsáis y le dais a unirme a la clase. Y ahí es donde ponéis el código que anteriormente os he dejado. Entonces, ¿qué vas a hacer con tus pensamientos y emociones? Ponéis vuestro correo, ponéis vuestro nombre y empezamos a contestar las preguntas. La primera pregunta. Señala la respuesta y cuidado con los que sois despistados. ¿Qué he estado? Incorrecta. Estoy pidiendo que señaléis la respuesta incorrecta. La flexibilidad psicológica predice si vas a desarrollar un problema de salud mental, qué tipo de padre, madre o trabajador vas a ser. En realidad no predice nada según los últimos estudios. A ver, ¿quién cree que la respuesta correcta es la primera? La flexibilidad psicológica predice si vas a desarrollar un problema de salud mental. ¿Quién cree que la respuesta correcta es la segunda? ¿Correcta? ¿Incorrecta es la segunda? Incorrecta. ¿Y quién cree que la respuesta incorrecta es la tercera? Es decir, que la flexibilidad psicológica en realidad no predice nada según los últimos estudios. ¿Esa es la incorrecta? Sí. Entonces, la flexibilidad psicológica nos predice si vamos a tener un problema de salud mental en el futuro y nos predice si vamos a ser buenos padres, buenas madres, buenos trabajadores. Entonces, fijaros que es importante ser capaz de sentir lo que te toca sentir. Porque si no eres capaz de hacer eso, no vas a ser una persona sana, vas a tener problemas de salud mental, no vas a poder ser un buen padre o una buena madre, no vas a poder trabajar en condiciones. Así que la musculatura esa, adquirir esa musculatura mental de ser capaz de sentir lo que nos toque sentir, es importantísimo porque fijaros el panorama que se nos presenta en el caso contrario. Segunda pregunta, ¿cuál fue la promesa que se hizo el creador de la terapia de aceptación y compromiso? Las dos alternativas, ¿nunca más voy a huir de mí mismo o nunca más viviré alejado de los grandes principios? ¿Quién piensa que es la primera? Yo. Todos estamos de acuerdo, ¿no? O sea, él se hizo la promesa de que nunca más iba a huir de sí mismo. Y huir de sí mismo es huir de tu experiencia emocional. Fijaros lo que hemos dicho en otras ocasiones. Las emociones al final están al servicio nuestro. Y hay emociones agradables de sentir y emociones desagradables de sentir. Y las emociones desagradables de sentir tienen un mensaje muy importante que transmitirnos. Y si huimos de ella, huimos de comunicarnos con esa parte seguramente inconsciente que se comunica a través de las emociones con nosotros. ¿Vale? Entonces, perfecto. Este hombre, Steve, dijo, nunca más voy a huir de mí mismo. Y esa es la promesa que vosotros tenéis que haceros a vosotros mismos. Si estáis en la casa sintiendo ansiedad y os angustiáis hasta un extremo que os resulte insoportable, hace lo que ha dicho este hombre, rendiros. Rendiros y sentís lo que os toca sentir. Estar dispuestos a sentir esa emoción tan desagradable sin huir. Podéis hacer una respiración, podéis intentar deciros cosas para calmaros, podéis hablar con alguien. Pero no es el momento de anestesiarse con alcohol, ni con otras drogas, ni de salir corriendo. Porque eso va en la dirección de perpetuar el problema. Eso va en la dirección de, esta es una más de tantas nuevas crisis que voy a tener. Pero si dejáis de huir y sentís la experiencia, esa puede ser una de las últimas situaciones en la que la experiencia se va a expresar de esa forma tan atroz. Que no quiere decir que sea la última vez que vaya a sentir miedo. O que sea la última vez que vaya a sentir ansiedad. Porque vosotros sentís miedo y sentís ansiedad porque no soy una lechuga. Sois seres humanos. Y los seres humanos sienten. Y eso es lo que hay. Y nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de sentir lo agradable y lo desagradable. ¿Vale? Tercera. ¿Steve Ayers sabía cómo mantener su promesa? ¿Él sabía cómo mantener la promesa de nunca más voy a huir de mí mismo? No, hasta el momento creo que no. Hasta que no lo investigó. No lo sabía. No lo sabía. Igual que vosotros podéis hacer la promesa de nunca más voy a huir de mí mismo. Y lo único que sabéis es que os tenéis que quedar sintiendo lo que os toca sentir. Y no sabéis mucho más. Por eso estáis aquí. Para que cada vez todos aprendamos alguna forma más de poderle sacar provecho a eso de sentir lo que nos toca sentir. Muy bien. La cuarta. La apertura emocional es ser capaz de mirar a tus pensamientos, sentir lo que está ahí para ser sentido, aunque sea difícil. Ser capaz de dirigir tu atención hacia lo que tenga que ser focalizado. Y todas las opciones anteriores son correctas. Es decir, que esa apertura emocional me tiene que ayudar a mí a ser capaz de mirar a los pensamientos. Pero mirarlos ¿cómo? ¿Cómo lo que son? ¿Pensamientos? Los pensamientos no es la verdad. Si en mi pensamiento aparece la frase soy una mala madre, o soy una mala novia, o no valgo nada, eso es un pensamiento, no es la verdad. Y uno, cuando observa los pensamientos como pensamiento y no como la verdad, si la emoción que resulta de observar los pensamientos como pensamiento es así, y entonces, de pronto, es mucho más fácil sentir lo que me toca sentir. ¿Entendéis? Nada más que incluir esa creencia en tu mente. Cuando uno tiene un pensamiento, uno se tiene que decir a sí mismo, estoy teniendo el pensamiento de que soy una mala madre, o estoy teniendo el pensamiento de que no valgo nada. Esa muletilla, meterle esa muletilla de estoy teniendo el pensamiento de que... Esa muletilla es la que te hace aterrizar de que no eres una mala madre, no es que tú no valga nada, sino que estás teniendo el pensamiento de que eres una mala madre, de que no vales nada. Es muy distinto. Es muy distinto. Eso marca una gran diferencia. ¿Y por qué aparece ese pensamiento en la mente? Pues seguramente aparece ese pensamiento en la mente porque... He escuchado a alguien decirme eso. O porque para mí es muy importante ser una buena madre. O valer mucho. Y entonces lo que tengo miedo es a no llegar a esa expectativa que yo tengo. Pero eso no significa que tener un pensamiento sea lo mismo que creer que eso sea verdad. ¿De acuerdo? Apertura emocional también es sentir lo que está ahí para hacer sentido, aunque sea difícil. Si siento un nudo en el pecho, una angustia y unas ganas de salir corriendo, vale. Pues siento un nudo en el pecho, una angustia y unas ganas de salir corriendo, pero me quedo aquí sintiéndolo. Porque sé que si me anestesio con droga o salgo corriendo, esa emoción, lejos de desaparecer, va a crecer. Y va a crecer y va a convertirme, pues, en eso. Y como hemos dicho, en una mala profesional, en una mala madre. Entonces, pero no porque seas mala porque quieras hacer el mal, sino porque tú no vas a poder llevar a tu hijo a determinado sitio, no porque tu incapacidad de sentir te va a inhabilitar a hacer esas cosas. Vas a ser una mala profesional no porque seas mala persona, sino porque no vas a poder realizar determinadas tareas profesionales por tu incapacidad. ¿Vale? Entonces, tenemos que sentir lo que está ahí para hacer sentido. Pero ninguna emoción nos va a romper el corazón, ni nos va a hacer que nos partamos por la mitad. ¿No lo va a hacer pasar mal? Sí. En la medida que aprendamos a hacer cosas como decirnos a nosotros mismos, estoy teniendo este pensamiento, y no creyéndote ese pensamiento a pie juntillas, en la medida que aprendamos muchas técnicas de este tipo, esa emoción, en vez de ser así, va a ser así. Pero esa emoción no va a ser así, y va a terminar siendo así, si yo huyo. Si yo huyo de sentir, esa emoción cada vez crece más, crece más, crece más, crece más, hasta que la vida ya sea insoportable. ¿Vale? Y apertura emocional es también ser capaz de dirigir tu atención hacia lo que tenga que ser focalizado. Es que yo tengo un arma muy poderosa, que se llama atención. Y la atención yo la veo como, por ejemplo, los focos de cuando sale alguien en un teatro, y hace un foco así, y ilumina a esa persona, hay alguien que ha decidido que eso es lo importante. Y entonces el foco va ahí. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos ese foco también aquí. Nosotros tenemos la capacidad de enfocar a lo que consideramos importante en ese momento. Yo qué sé, por ejemplo, yo tuve un examen muy importante y en ese momento empezaron a aparecer pensamientos de ¡Ay, voy a suspender! ¡Ay, no voy a ser capaz! ¡Ay, y voy a tener... ¿No? Y entonces en ese momento descubrí esos pensamientos, pero fui capaz de coger mi foco y decirle a mis pensamientos ¡Stop! No es el momento. Y centra mi atención en la lectura del examen. Como era difícil mantener la atención en la lectura del examen porque los pensamientos me seguían hablando, pues hay otra técnica que nos dice que no podemos leer y pensar al mismo tiempo entonces puedes leer y pensar al mismo tiempo cosas distintas pero sin enterarte ¿Vale? Porque cuántas veces nos hemos puesto a leer y no nos hemos enterado de lo que hemos leído pero si tú pones todo el esfuerzo no en quitar los pensamientos sino en enterarte del texto ¿Vale? Porque si tú quieres no pensar en un elefante rosa lo primero que se te presenta en la cabeza es un elefante rosa entonces sabemos que no funcionan las cosas así con los pensamientos con los pensamientos no podemos intentar dejar de pensar en algo porque justamente lo que hacemos es pensar más en ese algo entonces lo que nosotros ponemos el foco no es en quitar el pensamiento sino en entender lo que estoy leyendo entonces leo apertura emocional y el pensamiento me está estorbando y no lo entiendo pero yo sigo apertura emocional son dos palabras abrir emociones ¿Vale? y me estoy hablando yo a mí misma esto lo que dice ahí es que tengo que abrir mis emociones apertura e insisto en poner el foco ahí insisto no insisto en quitarme los pensamientos porque así no funciona insisto en poner el foco en comprender esas dos palabras ¿se entiende la diferencia? muy bien pues entonces el foco atencional es fundamental para que yo finalmente pueda tener esa apertura emocional porque quito el foco de lo que no es importante en ese momento y lo pongo en lo que sí es importante en ese momento ¿Vale? yo que sé, podéis tener a lo mejor muchísimo miedo a la sangre pero hay alguien que se está en ese momento desangrando y la persona que es capaz de poner el foco en lo importante pues es capaz de pasar por encima de ese miedo y centrarse en salvar esa vida ¿Vale? Quinto una persona que vive bien este es nuestro lema ¿os acordáis? nuestro lema es vive bien y siéntete como quieras que te sientas mientras vivas bien y vivir bien es vivir en base a las cosas que son importantes para cada uno vivir bien no es tumbarse a la bartola y comer o divertirse no vivir bien es vivir en base a las cosas que son importantes para uno entonces una persona que vive bien y se siente como quiera que se sienta mientras vive bien podemos decir que tiene flexibilidad psicológica ¿sí o no? ¿eh? ¿vale? una persona que vive bien y se siente como quiera que se sienta mientras vive bien es una persona que tiene flexibilidad psicológica muy bien sexto el giro hacia el dolor y el sufrimiento está ligado al giro hacia el significado y el propósito o hacia el malestar constante es decir este hombre decía que cuando él en lugar de huir del dolor y del sufrimiento se giró hacia ese dolor y ese sufrimiento que estaba sintiendo ¿vale? se dio cuenta que ese giro era también un giro hacia el malestar constante o hacia el significado y el propósito ¿eh? hacia el significado claro él creía él creía que atreverse a sentir el dolor y el sufrimiento y el sufrimiento era abonarse al malestar constante con esa creencia la gente huye del dolor y con esa creencia la gente se anestesia del dolor pero él descubrió que cuando se rindió y se permitió sentir lo que estaba ahí para hacer sentido pues descubrió que ahí también estaba el significado y el propósito ¿eso qué significa el significado y el propósito? lo que es significativo e importante en la vida y en esa misma dirección estaba aquello que le daba sentido a su vida el propósito de su vida ¿vale? porque si una quiere ser una buena madre pues resulta que huyendo del sentir no llega el propósito ese afrontando lo que uno siente sí ¿se entiende? claro lo que pasa que a nosotros lo que nos sale intuitivamente es huir pero claro al huir nos encontramos con todas esas cosas las mujeres por ejemplo las mujeres que hemos tenido lo que pasa que cada vez se tiene los hijos con menos dolor ¿no? pero sabemos que el dolor es el que abre el canal del parto si tú huyes del dolor pues seguramente mata a la criatura y también te morirías tú porque justamente el dolor abre el canal del parto por eso las mujeres yo no sé las actuales pero las de antes estábamos más preparadas para el dolor ¿no? la octava Steven Ayes yo no sé si se pronuncia así en Steven sí pero Ayes ¿cómo es? Ayes Ayes nosotros nos metíamos Ayes ya está Steven Ayes hoy en día ya no sufre ansiedad el día de hoy sigue sigue sufriendo ansiedad sigue sufriendo ansiedad claro es que la ansiedad es miedo miedo un miedo que te habla de algo que puede pasar en el futuro inmediato o no es un miedo que esté presente sino un miedo de algo que puede pasar entonces eso es algo nuestro es forma parte de nuestra experiencia es algo necesario de sentir si no existiera el miedo no existiría el hombre el miedo es el que nos facilita darnos cuenta de que existe una amenaza y buscar las herramientas para poder afrontar esa amenaza entonces el miedo es desagradable pero es tan necesario como el aire y el agua ¿vale? entonces nosotros lo que sí podemos es aprender a gestionar bien el miedo a tener un montón de herramientas para que el miedo no se presente así sino se presente más chiquitito ¿vale? porque cuando tú le tienes miedo al miedo es miedo al cuadrado pero cuando tú al menos no le tienes miedo al miedo es decir tú sabes que vas a sentir algo desagradable de sentir pero que te va a dar que tiene significado y propósito que va eso significa que tiene una función que vale para algo pues entonces afrontas el miedo de una forma distinta ¿de acuerdo? entonces este hombre a día de hoy siente ansiedad ¿qué es lo que hace? que no huye de ella y al no huir de ella la ansiedad no crece sino que se disuelve cuando ya ha cumplido su función ¿vale? ocho y además que eso es lo que pasa cuando uno se cree que por sentir ansiedad es como si algo de uno estuviera averiado pues todavía la angustia es más grande ¿no? pero cuando uno descubre que la ansiedad el miedo es algo que todo el mundo experimenta y que podemos gestionarlo mejor si no huimos pues las cosas cambian mucho la ocho Stephen Hayes dando una charla descubrió que la ansiedad que estaba sufriendo provenía de una experiencia violenta que escuchó en su casa cuando tenía ocho años o la otra es el miedo que le daba hablar en público exactamente claro ese hombre cuando escuchaba a las personas discutir de forma violenta entre ellos lo que le provocaba interiormente es que despertaba un trauma que tenía de la niñez que él entonces dejaba de ser un catedrático de cuarenta y tanto años para despertar al niño traumatizado que tenía dentro y entonces se veía tal como y sentía tal como sentía el niño aterrorizado entonces cuando él cuando la ansiedad le visita y él no huye descubre al niño y descubre al preguntarse que es una pregunta muy interesante al preguntarse él ¿cuándo he sentido esto? a lo largo de mi vida o sea a lo largo de mi vida ¿cuándo me he sentido así? y entonces hace como un flotar hacia atrás que es otra técnica ¿no? flotar hacia atrás hacia atrás te refiere al tiempo y vas buscando a lo largo de tu historia ¿cuándo te sentiste así? y ese flotar hacia atrás te puede hacer aterrizar en un momento como le ha pasado a él en el que se sentía así con ese terror ante una circunstancia en la que había adultos que se estaban insultando y ofendiendo y maltratando entonces él descubre que esa ansiedad tan grande proviene de haber despertado al niño traumatizado que también forma parte de nosotros dentro de nosotros está el adulto que hemos creado pero también está el niño con sus traumas entonces el niño le podemos ayudar mucho desde el adulto que somos hoy podemos tranquilizar al niño con nosotros está seguro estos son solamente catedráticos chillones ¿no? devolverle al momento presente porque el niño no está el niño se cree que está en un presente que no es real y tú al devolverle a la sala donde están los catedráticos ¿no? chillando pues yo siempre hago así ¿no? cuando hablo con el niño ¿no? y hago así y digo tranquilo que estás aquí ¿eh? que tú que yo soy el adulto que te está cuidando ¿no? que no pasa nada que eso ya pasó ¿vale? y es algo como lo que él hace él le habla al niño él le habla al niño y le da seguridad y le da tranquilidad y le dice eso ya pasó ¿vale? pero claro ¿cómo descubre todo eso si tú estás corriendo por los grandes almacenes para salir de la situación que estás sintiendo? eso no lo puedes descubrir lo descubre cuando hace esa serie de técnicas ese flotar hacia atrás y descubrir ¿cuándo he sentido yo esto antes? y entonces la mente ¡pum! te lleva a darle luz a ese trauma ¿vale? nos duele la nueve nos duele lo que nos importa y nos importa porque nos duele ¿eso es verdadero o falso? nos duele lo que nos importa y nos importa lo que nos duele es decir es decir que si yo estoy sintiendo algo nos está señalando algo que es importante de ser descubierto porque nos duele porque nos duele porque nos importa y nos importa también porque nos duele ¿vale? así que no salga corriendo y descúbrelo quédate ahí a descubrirlo no lo anestesie la diez la segunda promesa que se hizo Steven fue nunca te volveré a alejar de mí ¿a quién se refería? al niño interior ¿vale? al niño interior porque cada vez que tú huyes no estás atendiendo a ese niño interior herido y el niño interior sigue asustado dentro de ti pero si tú no huyes y le vas explicando al niño mira estas son sensaciones que no pasan nada por sentirlas tú estás ahora en un sitio seguro puede refrescarte bebe un poquito de agua respira ¿no? le hablas al niño lo tranquiliza y descubres también previamente tienes que descubrir ¿por qué estás ese niño sufriendo? ¿vale? y la última según Steve el amor lo es todo o el amor es lo único ¿vale? el amor es lo único y es verdad que yo yo he descubierto algo así en mi año de trabajo todo el que sufre sufre por una herida de amor todos los traumas están causados por un daño a esos niveles después le podemos poner cientos y miles de etiquetas diagnósticas pero el amor lo es todo ¿no? y yo creo que ninguno de los de los que estáis aquí ¿verdad? cuando analiza realmente su problema encuentra la misma causa ¿o no? pues eso el amor lo es todo muy bien bueno pues es muy bonito ¿verdad? lo que nos enseña este vídeo y y el trabajo que tenemos que hacer con él así que os animo a que lo volváis a ver en casa con más tranquilidad y repitáis el cuestionario y una vez que lo hagáis le dais a enviar y de esa forma sabréis si realmente habéis asimilado los contenidos entonces además de eso aquí tenéis las técnicas de relajación creativa la técnica de relajación creativa aquí os explico cómo hay que hacerlo para mejorar la conciencia corporal tan necesaria para la gestión emocional vamos a aprender la técnica de relajación creativa la conciencia corporal es darte cuenta de cómo está tu cuerpo de cómo se siente el cuerpo ¿vale? porque nada más que nos relacionamos con el cuerpo cuando el cuerpo nos duele y sin embargo no le prestamos atención en cómo está un cuerpo contraído cómo está un cuerpo relajado cómo está un cuerpo ¿vale? entonces tenemos que aumentar nuestra conciencia corporal porque a lo mejor antes de sentir ese dolor tan terrible nuestro cuerpo nos ha mandado muchas señales muy útiles que son tensiones que ya me estaban informando de que teníamos que poner nuestro foco atencional en un sitio donde si no lo ponemos ese es ese dolor sigue creciendo y si nosotros tenemos conciencia corporal podemos tener la posibilidad de relacionarnos a lo mejor con el miedo con la ansiedad pero no ya a unos niveles tan altos ¿vale? pulsa el siguiente enlace y cuando entres en el blog pulsa la pestaña relajación que está sombreada en azul más fuerte y a continuación baja con el cursor y pulsa la sesión correspondiente empieza por la sesión 1 y prácticala prácticala todos los días durante una semana lo ideal para generar un hábito es practicarla siempre a la misma hora si crees que se te puede olvidar programa una alarma en el móvil para que te lo recuerde haz lo mismo con todas las sesiones hasta llegar a la sesión 10 ¿vale? entonces pulsáis aquí veis que aquí está más sombreado lo que pone relajación veis que es donde estamos en la página esa este es el blog que yo creé hace más de 11 años y ahí hay mucho material también ¿vale? entonces aquí aparece sesión 1 hasta la 10 os ponéis en la sesión 1 le dais y ejercicio 1 brazo derecho blando ¿vale? escucháis esta sesión todos los días de la semana la 1 todos los días de la semana a la misma hora a la semana siguiente la sesión 2 todos los días de la semana a la misma hora así hasta terminar en la semana número 10 con la sesión 10 ese trabajo os va a permitir interiorizar muy bien la técnica y después podéis seguir el resto de vuestra vida o bien escuchando la sesión 10 hasta que os la aprendáis o bien haciéndolo vosotros ya sin la necesidad de ningún de escuchar nada ¿vale? esto es fundamental para poder seguir con el trabajo que estamos haciendo ¿de acuerdo? ¿alguna duda? hoy he hablado yo mucho y vosotros muy poco eso no me gusta a mí eso no me gusta a mí mucho pero vamos no me vais a decir más nada hoy es verdad en la primera sesión ¿no? todos tenéis acceso a esto yo te lo arreglé ¿no? todos lo tenéis acceso ¿no? ¿sí? pues entonces no tenéis ningún pretexto así que ahora a vuestra casa y a trabajar nos vemos